Muy buenas chavales, vamos a hacer otro capítulo de la campaña. Anterior habíamos licenciado a nuestro compañero en el Moscada. Marzo de 1945. Junto a la 99 y la 9ª División Blindada debemos tomar el puente de Remagen. Hemos de cruzarlo para acabar con la resistencia alemana. Eso, pues eso. Inicia la misión. Vamos a... Mira. La amada. Solo quiero estar con Hazel cuando nazca nuestro bebé. Pero he de convencer a Pearson de que me deje volver a combatir. Debo encontrar a Susel. Haría lo mismo por mí. Si no vuelvo a casa... Bueno. Cuida de ella y del bebé. Joder, que tiene que ser duro, eh. ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te parece? Un suicidio. Eh, yo no entraría ahí. Pearson ha estado bebiendo. Gracias por el aviso. Esto tiene que ser una puta broma. No pienso abandonar a Susman. Díselo al capitán. Yo no quiero un segundo. Incapaz de seguir órdenes. No seguía órdenes cuando se negó a abandonar a los chicos en Kasserine. Capillado. ¿Qué acabas de decir? Lo que ha oído. Vete mientras aún puedas caminar. Davis me lo dijo. No fue culpa suya. Solo intentaba hacerlo mejor para su pelotón. Fuera. ¡Largo! No pienso irme. ¡Que te largues! ¡Maldición! Las órdenes eran replegarse. Pero quería demostrar algo. Les dije a mis hombres. Que íbamos a defender el paso. Hasta que llegaran los refuerzos, pero... Nunca llegaron. Nunca llegaron. Nunca llegaron. Así que tienes razón. Maté a mis hombres. Vete. No sin mi pelotón. Te crees muy valiente, ¿no? Pues prueba a cumplir con tu trabajo. Día tras día, mientras tus hombres mueren alrededor. ¡Tarner jamás se habría rendido así! ¡Tarner! ¡Ha muerto! ¡Pues haga que sea por algo! ¡No hay sacrificio grande! ¿Qué sabrás tú sobre sacrificarse? ¿Qué le parece esto? Una licencia con honores firmada por Davis. Mi billete a casa. Podría haberlo tenido todo. Un recibimiento de héroe. Abrazar a mi chica. Una estrella de bronce. ¡No hay! Pero tengo una última misión. Debes de estar loco. Loco es quedarse corto. Hmm. Muy bien, firme. Sargento. He dicho que firme, joder. Si quieres apuntarte, hazlo ya. Fuera de mi vista. Estamos todos aquí. No todos. Tomemos el puente y vayamos a encontrarlo. Sí, cabo. Vaya de helado. Bueno, vamos para allá. Muy bien, ahí está. El último puente sobre el Rhin. Si conseguimos cruzar, estaremos en el corazón del país. Nos reventaremos. Mirad, es todo o nada. Todo nos ha traído hasta aquí. ¡Aguantad! ¡Dios! Uno menos. ¡Dios! ¡Muy bien! ¡Venid conmigo, vamos! Debemos tomar la entrada del puente. Sí, mi sargento. ¡Vamos! ¿Eh? No hagas que me arrepiente de darte una segunda oportunidad. Sabe que no lo haré. ¡En marcha! Dios, tío. ¿Qué pasará, eh? Estamos tú en alto. El convoy nos dará cobertura mientras avanzamos hacia el puente. ¡En marcha! ¡Fuego cruzado desde la carretera! ¡Vamos! ¡Arancidad hacia el puente! ¡No paréis! ¡Ya no venan despidiendo! ¡No paréis! ¡Seguid presionando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vengo a que es! 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 ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Vaya vieja es la puta! ¡Vale! ¡No vengo a que es por aquí! ¡Vamos! ¡Agancidad hacia el puente! ¡Vamos! ¡No paréis! ¡Hay que freírlo! ¡No paréis! ¡Seguid presionando! ¡Var живos! ¡Nos paréis hacia la derecha! ¡El puente es nuestro! ¡Presionad! ¡No vamos a dejar mejorar este puente! ¡Seguid avanzando! ¡Acelera un segundo aquí! ¡Paros! ¡Y no muere! ¿Qué tengo? ¡Vale! ¡No paréis! ¡En movimiento! ¡Vamos! 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 ¡Mira nada! ¡Va! Bueno, vamos a matar a Ken Tiene una metralleta ¡Hay que hacerse con el puente antes de que lo vuelen! ¡En marcha! ¡Mántense! ¡Argó una granada! ¡Dios! 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 ¡Retarga! ¡Retarga! ¡Hay que romper sus líneas! ¡Al puente! ¡Vamos! ¡Aquí a la torre! ¡Hay que neutralizar esas ametralladoras! ¿Y por qué se sube? ¡Asegura la torre! ¡Daniel Sayelo! ¡Mira las plantas de arriba! ¡Vamos por la puerta! ¿Y por qué se va a subir? ¡Vamos! 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 ...Vamos a esperar... Vale, tres muertos, ¿No? ¡Si! ¡Ya! ¡Munición! ¡Aquí no hay nadie! ¡Aquí hay uno! ¡Todo está! ¡Todo que tengo un favor! Daniels, yo te cubro Despeja la planta de arriba Buah, chicos Buah Está todo despejado ¿Qué chicos nuestros, no? Sí Granada sostenida, granada de fragmentación Vale, ¿y ahora qué? Tengo que ir para abajo, ¿no? Sí Vamos, vamos Vale, que bajar Todo se libera Van a volar el puente Paradlos Stiles, ¿qué tienes? Van a ir a por todas Danos más tiempo Iremos a por las cargas Iré delante mientras Daniels y Stiles cubren a los ingenieros ¿Listos? Ok, vamos ¡Vosotros! ¡Desactivad las cargas bajo la estructura! ¡Se están replegando! ¡Agachados y atentos! Por aquí no es, ¿no? ¿Será por encima del puente? ¿O por abajo? Vale, por encima No lo sé Adelante A tu señal, Daniels ¡Fuego! ¡Vas! 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 Están retrocediendo Van a volar el puente ¿Quién ha caído? ¿Quién sigue conmigo? Dios, vamos chicos ¡Arriba! ¡En marcha! ¡Aún hay trabajo que hacer! ¡Pestucas! ¡Tentamos a marear el puente! ¡Todo bien que lo pones! ¡Lo veo! ¡Granada en camino! ¡Venga chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Eso ha sido balas, tío! ¡Ay, granada! ¡Ay, granada! ¡Aquí va a apuntar a la artigería! ¡Apústos! ¡Apústos! Dios, voy a caer por ahí ¡Oye! ¡Marquemos los objetivos de los morteros! ¡Granada al canto! Vale, buena ¿Qué tengo que hacer? ¿Marcar los objetivos del mortero? ¡Necesito ese humo de señalización a hielo! ¡Aquí! ¡Toma! ¿Qué tengo que hacer? No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé Vale, tengo que subir a lo alto de la torre Vale, buena, buena Vamos a cambiar de arma ¡Granada! ¡Joder! Tiro la granada y no muere ¡Muy a ti! ¡Nos quedamos! ¡No muertos, mío! ¡Ya están todos! Vale, gafo abajo ¿Esto qué es? Un recuerdo Venga Buena, buena Vale, y ahora tengo que ir ¡Ay, mira, munición! ¡Bien, munición! ¿Cuál mola más? Esta mola un montón Vale Venga, chicos Daniel Howard ¡Conmigo! ¡Mudeos ya! ¡Granada lanzada! ¡Lanzad humo y fuego de contención! ¡Granada va! ¡A esas trincheras! ¡Vamos! ¡Hay que capturar esa artillería antiaérea! ¡Dios! Vale, buena, buena Un poco dura esta arma, tío Un poco dura esta arma, tío La voy a cambiar por esta, va Danielsa, esa arma antiaérea ¿Dónde es? Aquí Mira un poco aquí Mira un poco aquí Daniels, a ese cañón antiaéreo ¿Qué hago? ¿Lo cojo? ¡Uy! ¡Protegad ese puente! ¡A la izquierda! ¡Bien, Daniels! ¡Uno sigue disparando! ¡Uno en punto! ¡Se grita, sí! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Lo tienes controlado, Daniels! ¡Te lleno! ¡Uno sigue disparando! ¡A la izquierda! A la izquierda ¡Otro que cae! ¡Te han visto, Daniels! ¡Se está cayendo! ¡Un en punto! ¿Dónde es? ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Izquierda! Izquierda ¡Buena! ¡Dios! Han roto esta la... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nuestros pilotos están aquí! ¡Vámonos! ¡Por qué? ¡Nos van a atacar con todas sus fuerzas! ¡Lo hemos terminado! ¡Vosotros conmigo! ¡Fritz detectados! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Recarga, recarga! ¡Dios! ¡Muy bien! ¡Mira los aviones! ¡Come on! ¡Mira, mira, mira, cómo se ven! ¡Másendo! ¡Qué pasada! Un fácil rack... ¡Muerto! ¡Ha muerto, no! ¿Y cómo señalizo? ¿Cómo era? Vale, tanques nuestros Tengo un arma, tío Dios Me ha caído en todo el casco Me ha matado, ¿no? Dios ¡Uf! ¡Uf! El tanque, tío Voy a pepinazo a la pegado, ¿no? ¡Enemico a la pista! ¡Están saliendo! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Al suelo! ¡Se están rindiendo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se han rendido! El puente es nuestro ¡Buena, buena! Creo que le debo una disculpa Me debes mucho más que eso ¡Ja, ja, ja, ja! Detrás de mí Hemos hecho historia, amigos Los primeros en que nada de río ¿Qué estás mirando, Fritz? Dicen que hay campos de prisioneros en la zona Davis ha ordenado que esperemos una autorización antes de peinarla Pero sabemos qué hacer con sus órdenes Entendido, sargento ¡Ja, ja, ja! Había logrado mi objetivo Ser parte del primer pelotón que cruzaba el ring El convoy se dirige hacia el corazón de Alemania Dicen que podemos dar la guerra por ganada No para mí No mientras U siga ahí fuera Vaya Adela El pílogo 4 de abril de 1941 Tras salir del puente de la misión hacia el este Registramos los campamentos que veíamos Creía que sabía que es la cruz Pero no tenía ni idea Pero de algo estoy seguro Lo que vi ahí nunca podré olvidarlo Los campos de concentración Los supervivientes dijeron que se habían llevado a los demás prisioneros Y asusman a un campamento más pequeño A tres horas dirección este Me aferraba a la idea de que hubiese sobrevivido Hombre, se supone que está en un campo de trabajo, ¿no? Se acabó Esto parece un campo de trabajo Venga Encuentra a tus manos Ah, está aquí Parece que esto está desierto Dios Dios Los barragones Un perro La caseta de un perro Dos barragones Vaya Adela, tío Y esto que es un videojuego Y me estoy sintiendo Un poquito así Ya me entendéis Hablo los tiles Pues está aquí Estos man Dios Eran nuestros chicos Saca la cámara El mundo tiene que verlo Los trataban como a animales Por lo que parece Les pegaban, los mataban de hambre Y les hacían trabajar hasta reventar Que cabrones, tío Pues nada, que buscamos Seguro que habrán muerto Por aquí Los nazis Asesinaron a nuestros chicos A sangre fría Y ningún fuego Podrá resarcir esta lacra Los utilizaron Como ejemplo Joder Han matado a los más débiles A todos los que podían frenarlos Daniels Por aquí Mira, Fussman Seguro que está aquí muerto Allí es a donde iremos Yo no pondría muchas esperanzas Le hice una promesa A Sussman Lo encontraremos Pero quizás no sea con vida Joder Sargento Yo iré delante ¡Sussman! ¡Rápido! ¡Red! ¡Red! ¡Dispara! Todo completa el círculo Lo que he hecho Lo que ojalá hubiese hecho Es como si toda mi vida Me trajese a este momento Tenemos que volver a casa, hermanito El lobo Eso es Moriste aquí mismo en la nieve Todo porque no pude Maldita sea Ya voy, Sussman No vas a morir, hermano Ahora no Hoy no Joder Será por aquí, ¿no? Sussman Mira aquí A la sabra que estarán apuntando Es que me lo estoy viendo Ah, Pablo ¿Ves? ¡Red! ¡Dispara! ¡Dispara! Bien Lo maté Se acabó Debo de estar soñando Lo que he hecho Pensé Que nos habían abandonado Que morirías solo Aquí fuera Bebe un poco Despacio Siempre cuidaste de mí Siempre cuidaste de mí, Paul Y creo que hoy también Porque solo hay una cosa Que te mantiene en pie En esa larga marcha El saber que tienes A tus hermanos a tu lado Qué bueno, tío Han encontrado, tío Cuando la historia os llamó Respondiste De todas las sendas de la vida Vinisteis a defender La paz y la libertad Os lo agradezco Y el monte Os lo agradezco Y allá donde os lleve ahora Vuestro camino Sabed que siempre os encontraréis Entre una hermandad Qué héroes Se acabó, camaradas Susman quería que lo tuvieras Lo vas a necesitar más que yo Ahora tienes un crío Gracias por tu confianza Lo harás bien Caballeros ¡Quins! ¡Vuelve tu hijo pródigo! Bueno, ¿te recuperarás? Tengo que despedirme de Susman Qué guay, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Si pasas por Chicago ¿Quién soy? Quizá te sorprenda Yendo yo primero a Longview Eres bienvenido ¿Sabes? Cuando nos capturaron No solo nos Quitaron la libertad Aunque estábamos juntos Sabía que estábamos solos Buscando la manera De sobrevivir Pero tú Podrías haber vuelto Como un héroe ¿Por qué regresaste? Vi que aquella vida No la podía vivir Hasta el final ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, tío! A ver qué sale ahora Dos semanas después En Texas El sueño fue distinto anoche Volvíamos juntos A casa Aún escucho a los lobos, Paul A veces incluso puedo verlos Pero me enseñaste a enfrentarme a ellos Así que esto te pertenece Porque tu sacrificio me enseñó Que un héroe Lo arriesgue todo por su hermano Y tú siempre serás las dos cosas Paul Thomas Daniel Que sería su hermano, ¿no? El del lobo, claro Sí, sí Bueno, chicos Pues ha acabado el Call of Duty La verdad es que la campaña me ha encantado Ha sido Muy bonita Aquí salen todos los créditos del juego Y ha sido una pasada Jugar al juego este A mí me ha encantado Hasta el final Luego lo desbloqueaba Mira, ya está completa la campaña Y nada, chicos y chicas Pues espero que os haya gustado Mi partidita en el Call of Duty Y nada Que sean muy buenos Si os gusta el juego Ya sabéis Cojadlo Sed buenos ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!